Ahora vamos a la zona colonial para disfrutar de la Fête de la Musique. ¿La qué cosa? La Fête de la Musique. ¡Oh! ¡Qué chulo suena! ¿Y qué es eso? Es la fiesta de la música que realizó la Alianza Francesa en diferentes partes de la zona colonial. ¿Y se puede bailar? Claro, es una fiesta para disfrutar la música y divertirse en familia. Desde 1982 se celebra en Francia la Fiesta de la Música, un evento cultural que se hace en todo el mundo, se festeja en 120 países y en más de 700 ciudades del mundo. En nuestro país la organiza la Alianza Francesa desde hace 10 años y lo hacen siempre los primeros días del verano. Para la edición de este año participaron más de 300 artistas dominicanos, en un total de 52 conciertos en 22 espacios, como discotecas, iglesias, restaurantes y plazos públicos de la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo. También se hizo en Santiago de los Caballeros, en la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra y en el Centro Leo. Teníamos un concierto de la Fundación Fiesta Clásica, hemos cantado un repertorio completo. Bueno, duramos la semana inter ensayando de 5 a 7 y antes de entrar vocalizamos. Hoy presentamos canciones dominicanas del Renacimiento. Este año asistieron más de 20.000 personas, pero este evento también vincula actividades relacionadas con la música, como seminarios, conferencias, ciclo de cine y un concurso de fotografía. Hoy presentamos un repertorio que varió desde lo clásico hasta lo moderno. Cantamos canciones como Kirie, El Campo Está Florido, Cantemos y Te Quiero. Antes de entrar a la Fiesta Clásica no tuve la oportunidad de hacerlo, pero una vez entramos ya hemos hecho varios conciertos y la verdad es que uno siente nervios, pero cuando uno está en el escenario ya uno no piensa en nada, es solamente en cantar y darle al público alegría. ¡Gracias!